Vamos a dar una cosa No hay algún trapo viejo Que suerte señor Exacto, si, si traigo agua Si Si, suponga Si, la puede usar Vamos a dar una cosa Se ve bonito o no? Que panza que pega? Que panza que pega? Que panza que pega? Que panza que pega? Cerquita ya vayas a ver Tiene que agacharse usted Para que lo erre bien Si no, ya vio que lo erre Tiene que agacharse bien Para que lo erre ya Si, si, suponga